Hace mucho que los habitantes de esta casa a 40 kilómetros de Berlín se marcharon, pero la historia sigue pesando. Josef Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, utilizaba esta casa para sus escapadas. Pasaba mucho tiempo con sus amantes y quizás con otras mujeres. Era un refugio para divertirse. Berlín compró la casa de Goebbels en 1936 con motivo de su trigésimo noveno cumpleaños. Él la convirtió en su retiro de lujo con sala de cine privada. El baño es una de las pocas estancias originales que perdura como en los años 30, pero el tiempo pasa factura. Con los años se ha metido agua. Está húmedo los 365 días del año y puedes ver que está justo dentro de la madera. Después de 15 años intentándolo, la ciudad de Berlín ha renunciado a vender el edificio protegido ante el temor de que se convierta en lugar de peregrinaje para los simpatizantes del Tercer Reich. Y para mantener el control, la alternativa es alquilar la residencia. La casa comparte terreno con otro vestigio tormentoso de la historia de Alemania, un gran complejo de edificios de estilo stalinista construido en la década de 1950. Los mandos de las juventudes comunistas de la RDA venían aquí para formarse con sus homólogos de Vietnam o de Cuba. Día a día estos edificios se van desmoronando, pero es mucho más complicado borrar la historia.